Hola, soy Aitor, soy mecánico de Orbea y a continuación os voy a enseñar cómo ajustar los sistemas Monolink de potencia y de tija de Orduo MR. Los pasos que vamos a seguir son, primero, el engrase de las piezas, el correcto engrase, el montaje y después el ajuste final. Los materiales que vamos a utilizar son una grasa que se suministra con el sistema Monolink, una grasa especial para carbono granulada, una llave dinamométrica con una punta de Allende 4 y una llave Allende 4. A continuación vamos a proceder al engrase de las piezas, donde hace el apriete en cono y con la grasa especial de FSA de carbono, la zona exterior de la circunferencia de las piezas de carbono. Vamos a aplicar también la misma grasa para carbono en estas superficies para aumentar al máximo la fricción con las piezas Monolink y evitar el deslizamiento del sillín. Primero colocamos el sillín, empezamos a colocar las piezas del sistema Monolink. Primero colocamos las dos piezas de carbono en la parte superior, colocamos el tornillo y después colocamos las dos cuñas en la parte inferior. Una vez tenemos el sillín, elegimos la posición longitudinal y angular, comenzamos a hacer el apriete de los dos tornillos. Llave dinamométrica a 8 N y comenzamos a hacer el apriete con el tornillo superior. Una vez que el superior ha llegado al par de apriete, que es el que fija el sillín longitudinalmente, comenzamos a hacer el apriete al inferior, a las piezas, a las cuñas, que son las que fijan el sillín en forma angular. Una vez verificados que los dos tornillos están a 8 N, ahora lo que vamos a hacer es tratar de mover el sillín de forma que podamos volver a apretar y de esa manera conseguiremos un mayor asentamiento del cono de la pieza inferior, de la parte inferior del Monolink. Lo que ocurre es que baja el par de apriete y cuando ocurra eso volvemos a subir a 8 N. Repetimos la operación. Vamos a proceder a hacer el engrase de las piezas Monolink para la potencia, son exactamente iguales que las piezas de la tija. Al igual que hemos hecho con la tija, vamos a engrasar la zona circular de las dos alas de la potencia para aumentar la fricción al máximo con las dos piezas Monolink y evitar el deslizamiento. Colocamos las dos alas y colocamos la parte superior, la primera pieza de carbono. En la parte inferior, las dos piezas en forma de cuña. Una vez que tenemos el sistema colocado, elegimos la angulación de la potencia utilizando la escala y comenzamos a hacer el apriete de las dos piezas. Primero la superior y después la inferior. Una vez que tenemos el sistema Monolink de la potencia apretado a 8 N, comenzamos a hacer la operación para ajustar mejor el sistema y evitar que se mueva. Hacemos un movimiento del manillar y volvemos a revisar el apriete. Volvemos a subir a 8 N. A medida que vamos repitiendo la operación de mover, apretar, iremos notando que cada vez cuesta más mover. Volvemos a subir a la parte superior.